bien chicos bienvenidos a costos y presupuestos en esta oportunidad vamos a continuar hablando del tema de la situación actual bien retomando el vídeo anterior habíamos quedado por la clave está en seguir un proceso bien entonces para poder ver este vídeo es necesario que estén que se remitan a la parte inicial la primera parte para que podamos entender y darle continuidad a nuestro proceso de formación entonces la clave está en seguir un proceso que quiere decir esto hay que asegurar la realización de un análisis completo con la participación activa de sus ejecutivos y del equipo central de la planificación si es necesario que usted con su grupo de ejecutivos si encargue o encomiende un equipo central de planificación para asegurar de que este análisis se haga se realice de una manera completa que sea claro sí y que cumpla claramente con los objetivos propuestos según su necesidad si este análisis debe ser llevado a cabo de una manera sistemática sí que permita tanto un análisis profundo como suficiente diálogo entre los miembros del equipo así como usted dialoga así y cada uno expresa sus ideas frente a este control de la situación actual usted debe claramente llevarlo a cabo de manera sistematizada para que tenga soportado y de una manera más organizada todo el análisis de la situación actual que usted está realizando en la compañía continuemos bien factores que podrían ayudar a identificar los temas críticos cuáles pueden ser estos factores primeramente tenemos el tamaño de la brecha entre el desempeño en el pasado presente y el desempeño refer requerido en el futuro qué quiere decir esto el tamaño de la brecha entre este desempeño quiere decir en que yo debo analizar si los costos y los presupuestos y o ese ese balance inicial que tuvimos en el pasado el que tenemos ahora en el en el presente y claramente proyectarnos hacia el futuro para para claramente ofrecer las debidas correcciones y ajustes segundo tenemos impacto sobre las utilidades y también el crecimiento si claramente este velar por un control y un cumplimiento a estas utilidades que claramente nos estén generando una utilidad y que vaya en forma creciente y no descendente como tercero tenemos los requerimientos especiales para lograr la misión de la organización es todo eso que yo me planteo para que todos trabajemos en conjunto y lograr claramente conseguir el objetivo inicial bien continuemos realización de un análisis de la situación actual bien en la realización de este análisis si usted debe identificar si hacen una identificación de los temas previos que quiere claramente evaluar controlar y analizar en esa situación actual segundo de eso debe priorizar estos temas luego de que primeramente los identifico yo priorizo si hay unos que clara que claramente demandan una mayor dedicación o una mayor urgencia entonces para eso yo hago la priorización de estos temas y empezando claramente por los que sean de mayor urgencia segundo análisis de los temas si yo analizo los objetivos que hay ahí y lo que quiero llegar a hacer y por último hago el síntesis de estos temas y es decir todo lo que tengo allí una conclusión previa para darle una posterior solución continuemos en cuanto a la identificación de los temas con su equipo de trabajo prepare una lista completa de los temas que probablemente tendrán un impacto sobre o contribuirán al desempeño operativo en el futuro cercano qué preguntas debe usted considerar para realizar esta lista si aquí les traigo unos ejemplos a colisión primero cuáles son los temas críticos que su organización enfrenta y cuál podría ser su impacto es importante que yo planteé esta pregunta para de ahí empezar a darle rienda suelta a todo la lista que debo construir para claramente tener el resultado final como segundo qué temas probablemente tendrán el mayor efecto sobre las utilidades o sobre los resultados a corto plazo como tercero qué temas probablemente tendrán el mayor efecto sobre el éxito a largo plazo de la organización si yo debo identificarlos verificarlos consolidarlos con el equipo de trabajo y si es necesario implementarlos ejecutarlos llevarlos a la práctica o puede que llegue lleguemos a la conclusión de que debemos editar o ajustar para hacer el respectivo cambio de alguno de estos otro qué cambios han tenido lugar o tendrán un lugar que afectarán el desempeño de su organización durante el próximo año yo debo también prepararme con mi equipo de trabajo en esa situación actual hacia el futuro sí y qué problemas de funciones cruzadas u oportunidades tendrán probablemente un impacto sobre el desempeño de nuestra organización o entidad otra cuáles son los principales obstáculos para llevar a cabo mi misión si esa misión inicial que yo hice esos objetivos la misión como ya sabemos es la razón de ser de una empresa entonces en esta pregunta me estoy cuestionando de cuáles son esos principales obstáculos que no me permiten o que me limitan al cumplir a llegar al cumplimiento de mi visión sí de lo que inicialmente planteé cuando le di le dimos inicio a la ejecución de nuestra organización o compañía y por último qué impactos en relación con el presupuesto el financiamiento o los ingresos probablemente afectarán el desempeño de nuestra organización en el futuro yo debo claramente hacer un buen estudio de este presupuesto de cómo estamos financieramente económicamente y así posterior a eso implementar un plan de proyección hacia el futuro continuemos bien identificación de los temas los pensamientos y las ideas deben expresarse en frases completas para proveer una definición clara y articulada a los temas una vez identificados todos los posibles temas es necesario clarificarlos es decir que sean claros precisos y posterior a ello modificarlos para que todo el equipo los entienda yo debo asegurarme de que estos estos temas estén identificados y que sean claros precisos concisos y contundentes para mi equipo de trabajo para que todos podamos entenderlo y tomar las debidas correcciones y bien chicos era lo que quería compartir con ustedes en esta oportunidad estén atentos a la tercera parte a la tercera y última parte del tema análisis de la situación actual ya que posterior a esto debemos realizar y dar cumplimiento a una actividad asignada nos vemos en una próxima oportunidad y los invito a que estén muy atentos al material que se carga en la plataforma hasta pronto